Viene, viene, vamos a ver Aquí estamos, vamos a hacer una Vamos a hacer una entrega Estamos en vivo aquí, estoy con mi truck, mi camión Vamos a hacer una entrega, no sé si me oyen bien allá No sé si me oyen bien allá, creo que sí No sé si me oyen bien allá, creo que sí Ok, ahí vamos, ahí vamos Esta vez tengo una cosechadora, la voy a entregar Vamos a darle Preparando todo Vamos a irnos por ahí tranquilito, va a ser la entrega Vamos a irnos por ahí tranquilito, va a ser la entrega Ya está bonito para acá Estamos en la ruta 5 sur Vamos a irnos por ahí Vamos a ver cómo nos va por ahí Ahí estamos Avanza, avanza, avanza Uy, este se detiene Hay que pasarle por el lado a este No, dice vehículos livianos, pero es que este tipo no avanza Me voy a pasar Y no miren autos atrás Muy tranquilito haciendo el viaje por ahí No, dice vehículos Y no miren Ok vamos a ver como nos va que bajarle, que bajarle, porque si no nos matamos aquí estamos pasando por santa maría, la salida para abajo tenemos un viaje largo está siendo de noche la salida 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 San Diego, estamos llegando a San Diego ya, la próxima salida los ángeles para la derecha ya se ven los edificios algunos son las 8 y 33 de la noche ya, San Diego, Los Ángeles, sigue por el medio, los ángeles son para la derecha la salida uh, uh, uh aquí parece que ha pasado algo oh diablo un accidente ahí, ay diablo diablo Eso es por ir rápido, esta gente no respetan las leyes. Tenemos que encontrar más gente por el caminito, suavecito, haciendo viaje. Aquí hay otro, aquí se jodió otro parece. Vamos a ver. Colo suave, papá, colo suave. ¿Dónde va? Ah, dejar pasar a este porque... Dale. Ya, diablo, nos despillaron. Pero esa era la ruta. Y ahora... Ah, diablo. Me tiro por esta culpa del diablo. A ver cómo puedo manejar. Ya, diablo. Está difícil cuando me ponen así en las curvas. Tengo que dar un vueltón brutal. Y con calma, porque tengo la carga pesada y me empuja el camión. Tengo que ir allá y virar para atrás. Por culpa del accidente ese, me cago en la madre. Me dejaron de hacer esa construcción ahora también. ¡Ah, la mierda! La mierda. Miren carro por ahí. ¿Dónde está? Bien ¡Dónde está gente! ¡Corren! ¡Diablo! Estoy a oscuro aquí, estoy a oscuro Tengo que chequear Chequear dónde están las luces Vamos a ver Luce intermitente, modo de luz en la L Ahí estamos ¡Uy! Está oscuro esto ¿Qué se jodió esto? Está difícil Con calma porque sí Tengo que bajarme otra vez Ya lo de noche, no veo una mierda La carga está bien Ya vamos para allá Ahí viene, ahí viene gente Espérate Ok San Diego Estoy llegando por ahí Ya la otra vez El tráfico es este Y ahora Pero mira esta gente Sabiendo que voy primero Y se tiran Ya, esta gente Yo me la cago en la madre Revolu que hicieron Voy a ver ahora Por donde Uy, clase curva más fea esta A darle espacio Me la jugaron bien fea esta gente Por ahí me salí de antes No viene nadie por ahora Salíme por aquí Ya, ya, che Qué difícil esto Cómo están los camiones ahí Pero te metiste al medio Loco Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Deja, diablo Cómo me voy a meter yo En esa madre ahora Cómo voy a bajar yo Para allá Qué madre Este viaje Este viaje va a costar Como 10.000 pesos Si lo entrego Vámonos Vámonos Otra vez Esta gente No ha arreglado La carretera Me van a seguir dando Si es directo Si es directo La madre Me bloquearon Me bloquearon La salida A que me lo llevo Enredado Esto es desgraciado Voy a tratar de buscar Otra ruta O sea No me funciona Y a mí se van a dar la vuelta Y no hay ninguna ruta El GPS está más de mierda Tengo mitad de gasolina ya Tiene que haber una salida Por ahí Aparte que tengo Más gente atrás Me lo voy a tener Que avanzar Si hubiera una salida Hacia el lado Hay una Pero está en el otro lado Creo Voy a seguir por allá Tiene que haber otra Por allá Si Esto va a ser Me está jodiendo No me está saliendo El GPS Tiene que haber otra salida Por ahí Vamos a parquearme Y chequear Parece que es para acá A ver Tiene que haber otra salida Tiene que haber otra salida Está difícil esta madre No quiero hacer esa entrega Y no sé si Hay otra salida Tiene que haber otra salida Tiene que haber otra salida Espero que no vengan No vengan Tiene que haber otra salida Tiene que haber otra salida Tremenda vuelta que tengo que dar Yo no sé por qué se le da con construir y hacer mierda de noche a estos pendejos gringos de mierda Me hicieron dar la huerta completa Está brutal, está brutal Voy a pasar mi carril normal Aparte está de noche y no veo ni mierda Tiene salida, está mierda A reducir porque voy No voy a poder hacer esta entrega hoy, no me jodas Ya casi es el otro día Tengo que salir aquí y virar Salte, salte De allá no vienen, de acá vienen Viene, vámonos Uy, le pasé a Pelito al letrero Ah, mira los caminos, los tiraron por acá No viene nadie, vámonos Tengo que hacer la trapo entrega a esta y me he tardado un montón Ay, yo veo Ay, yo veo No, pero qué peor, pues si la carretera estaba mal Qué quería, quisiera, que volara No, así no Está esperando la entrega Yo creo que la voy a perder Voy a demorar Porque es que La carretera Estaba cerrada Ay, yo veo A ver, vamos a ver A ver A ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 se ve súper bien, yo sé que no, es de las primeras veces que uso este juego, creo que es la tercera vez que lo uso tiene menor grafica, tiene buena grafica, buena ambientación, el manejo no es tan difícil como pensaba lo único malo es que me bloquearon las salidas, los oficiales de policía y tuve que tomar otra rusa está lejos, lejos, lejos está 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí va gente la música del fuego y aún así se escucha y aparece. ¡Gracias! 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 El juego está muy bueno en el especial, en el Steam. 5 dólares está. ¡Gracias! Que veo el video y le guste y le aproveche. ¡Gracias! 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 En el centro de Iguana, San Diego, la salida es por aquí. San Diego, vamos a ver como llegamos ya. Espero que no haya ninguna caja de entrada otra vez. No hay ninguna caja de entrada. 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 la herida escucha mucho la música, déjame quitarla esta verde para mi, vamos a escuchar esto es un segundo esta verde para que sea ha hecho un segundo si la herida es un segundo es un segundo la herida la herida es un segundo la herida es un segundo la herida es Voy a echar combustible por ahí, si hay, voy a echar combustible, si hay, si hay, si hay, si hay, si hay, si hay, si hay. Ah, qué lejos está esto, en el centro, se parquean por ahí adelante, y ver qué onda por el mapa, por aquí en el centro. Estoy, siento que estamos en el mundo todavía, y aquí en el mundo, vamos, siento que estamos en el mundo todavía. Ha entretenido el juego, ya después de cargo música, de mi país, o de cualquier otro país, que sea buena, y si puedo escuchar música, es debilista. Espera para quedarme aquí un momento, a ver si todo está bien con él. 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 Pásate, hombre. Pásate que piensa esta feo. Que me voy a hacer, dar la vuelta por aquí, si puedo agarrar por aquí. Si no quieren hacer, dar la vuelta por aquí. Dar la vuelta por aquí, eso si voy para ahí. No, no, no. El GP-60 tiene que actualizarlo. Está muy mal. El GP-60 tiene que actualizarlo. Está muy mal. No miren de allá y de acá tampoco. La entrega mía es aquí. Ahí en frente. La entrega mía es aquí. Está en el hotel. Ah, mira esa ahí, sentadita. El camión se ve bonito por dentro Está cansado el personaje Este viaje mata a uno ¿Qué está pasando? Llegué bien, la mercancía llegó bien ¿Qué tú crees? ¿Tiene frío o qué? Acá hace calor Me llevo un letrero ahí pero no digan nada No digan nada Me voy a entregar esto rápido y me voy ¿Está bien? Con retraso, claro que si la porquería de... Me quitaron 330 pesos Vamos a ver, carga frágil, larga distancia, de gran valor Bueno aquí estamos, voy a coger un receso de esto Ya hice el viaje, ya tengo 26 mil en la cuenta Voy a coger un receso de esto Ya hice el viaje Ya tengo 26 mil en la cuenta Voy a coger un receso de esto Ya hice el viaje Ahora lo voy a quitar Ven, vamos a comer Ay Música Gracias.